¿Qué hay para pedir? Bailar sobre tu tumba. Llama a Judy. Busca a Evelyn en el Isis. Algo por aquí para llevarme al calor de amor en un bar. ¿Qué es eso? Busca a Evelyn en el Isis. ¿Dónde es el Isis? Este asunto no es mi asunto. Espérate, a ver. ¿Dónde es el Isis? ¿Qué? Peligro. Car. Carte de Tarot. Carte de Tarot Afterrise. Busca a Evelyn en el Isis. No, ese es el Afterlife. Yo tengo que buscar a Evelyn en el Isis. Ah, ya, el Isis. El Isis es la casa de las muñecas, ¿no? Matasanos, Netrunner, muñeca. Dejar de rastrear. Dejar de rastrear. Tunderalisis. 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 ¿De qué es? Llama Judy Afterlife, Calle Alensur, Kabuki ¿Dónde son los viajes rápidos? Allá Ahí está 400 metros ¿Qué pasó aquí? No, no, no ¿No es por aquí? Oye, qué bonito caminar Bueno 250 metros ¿No? Luego por aquí Luego por acá ¿Qué es esto? Chaleco Llamar a Judy es opcional ¿Y Judy qué? Judy Álvarez Ah, era ese Judy Se me olvidó su nombre Muerto Y yo No eres la única que lo pensaba Yo también pensé que era el final Las cosas se fueron muy a la chingada, ¿no? Eh, te has enterado del robo Así que, has hablado con Evelyn Ni fue necesario, lo sabe toda la pinche ciudad Quiero hablar con Evelyn Tengo que verme con Evelyn De verdad, no quiero hablar de ella ¿Sabes dónde anda? ¿Qué acabo de decir? Ya déjalo Ya déjalo, no lo voy a repetir Mejor Eres mi única esperanza Mi única pista Tengo que encontrar Y sé que tú puedes ayudarme ¿Y quién te dijo que quiero? Ah, bueno ¿Podemos vernos? Venga, por favor Venga, por favor ¿Estás en el lisis? Eh, mira Rúntate con Judy Buenas ¿No te conozco de algo? Tengo buena memoria para las jetas ¿A pasar un buen rato? ¿Está Judy por aquí? ¿Sabes por dónde anda? ¿Sabes por dónde anda? Pero hace tiempo que no la veo Busco a Judy, la de las negros ¿Está en su cubil? Ajá Baja por las escaleras Gracias Buenas Ay, qué chulis Qué bonis Comentarios tan lindis Comentarios tan lindis Estoy tan bien como me siento Estoy tan bien como me siento No seas tan siesa Qué onda, eh Ah, ya Ahora que bailes andan por aquí Estoy hecho una mierda Un clavo saca otro clavo Sí, sí, sí Un momento ¿Nos conocemos? Depende, esto es una pregunta o una propuesta No es problema mía Eh... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿En qué están estos? ¿Qué ha pasado? ¿En qué están estos? ¿Por acá? ¿De qué? Una familia imperial Cielo, el ojo del tigre Esa se me hace conocida Ah, una Mox Bueno, vamos con Judy entonces Judy vuelve a ser el Riti Hey, ¿dónde vas? Aquí no hay nada que ver Amigo de Judy Sí Eh, la Mox Sí leímosla, ¿no? Deja de decirle a todas las Loomys que vengan aquí ¿Qué coño quieres que haga con esta peña? No soy yo, es nuestra red Las chicas necesitan ayuda y vienen aquí No sé si lo sabes Pero es una ONG No es una ONG Ándale, dales una oportunidad Podrían ser útiles Dale chance, verás que te lo pagan ¿Paga? Si no tienen donde caerse muerta No cuando están en la mierda, pero... Judy ¿Quién es Susan? Odio las sorpresas Eres todo amor y espíritu comunitario Contagioso Hmm Sus, todavía no terminamos Ya te digo, si hemos terminado Pues creo que sí ha terminado ¿Y por aquí? ¿Nada? ¿Qué onda Judy? ¿No piensas dejarme en paz, verdad? No, ya sabes que no No tenemos nada de que hablar ¿No te quedó claro? Mmm... Vox se presionó a dos novas Las dos largas y mazos a su comunidad Poligaridad Y siempre ¿Qué va antes? ¿La familia o el mundo exterior? Este es un club A nadie le importa tu filosofía barata Eh... ¿De qué iba eso? ¿De qué iba eso? Todos en esta ciudad Viven una pinche burbuja Y puedes volar bien alto Vierte en la mierda ¿Es tu jefa? Dice que Susy tiene claro lo que quiere ¿Es tu jefa? ¿Te viniste hasta acá nomás Para saber quién es quién En las mox? Mmm... Oye... ¿Has visto a Evelyn? Tengo que hablar con ella Es importante ¿Por qué? ¿Para que sea el chivo expiatorio De tu golpe culero? Mmm... Tengo que saber quién encontré todo Este asunto tuyo Cuatro de cinco ¿Qué te pasa? Veo que está saldando de hoy Este es que la salda con ella Sé que la cagaste Y que a tus chumbas Nos mataron Super Pro Ella fue quien De mi vida y lo mía Es sólo un rasguño Otro gaje del oficio de ser Merck ¿Qué? ¿Te ves pasando bien? ¿Tenemos tanta evasiva? ¿Tenemos tanta evasiva? A ver, algo sencillito ¿Dónde está? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué no contigo el tiempo? ¿Por qué no contigo el tiempo? Así de simple ¿Vale? Fue Evelyn la que nos metió en el fregado Y ella ya sabía de qué iba esto Y ella ya sabía de qué iba esto Parece que todos estamos hasta la madre Tú lo has dicho Pero la desesperación Se te nota en la cara ¿Y quién coño eres para juzgar? ¿Y quién coño eres para juzgar? Digamos que estoy en jodido Estoy jodido El biochip que marcamos Me está matando lentamente Evelyn encargó el trabajo ¿Y que podría saber cómo detenerlo? ¿Y que podría saber cómo detenerlo? Podría saber cómo detenerlo Por eso necesito que en el contrato Digamos que te creo Digamos que te creo Bien Evelyn es una muñeca Solía trabajar en el Clouts En el Clouts Yo la buscaría ahí ¿Y dónde queda eso? Me sale una cigarrera con la dirección Toma la y hazla a Evelyn cuando la encuentre Una mega torre Que luz Que elegancia la de Francia Tal delicis Bueno, te lo agradezco mucho ¿Te ayudó con algo más? Mmm... ¿Eso qué es? ¿Muñecas o muñecas? Bueno, ¿es ahí no te personalizan las cosas para otros fetiches y todo eso? Yo sale en su consciente del cliente La muñeca es la protagonista Aunque después no recuerdas nada, por suerte Gracias a Dios Mmm... Entonces Evelyn... ¿Es una muñeca? Ahorro bastante para su chip Era buena Sus clientes reservaban con un chingo de antelación Aguantan mucho en una chamba así Por eso el golpe Abuel... ¿Quién sabe por qué? Ya sé todo lo que necesito Gracias... Echaré un vistazo por allá ¿Qué? Pues... Más dime cómo está ¿Sí? Lo siento pero no es pobre Claro ¿Vale? Te llamaré... ¿Vale? Gracias... Gracias... No hay de qué... ¿Hay algo más en lo que quiere decirme? ¿No? Bueno, entonces me voy ¿Por qué? Una muñeca... ¿Por qué no me sorprende? ¿Qué es una muñeca? Eres un engrama en una mente que se esfuma Jajaja... Bueno... Eso tiene sentido Tú llegué... ¿Por qué no? Una muñeca... Mmm... Aún no termino de entender las jergas... ¿Pero tú te crees que un día amanecí así? Esto no es un mundo muerto de hadas... Soy una mujer... Eso supone sacrificio... Es un trabajo duro... Nunca sencillo... No me digas... Yo siempre he sido una mujer... Ah... ¿De puyas en el vestuario? Bienvenida al mundo real... Tú lo has dicho... Yo no... Mmm... Bueno... Cada quien con lo suyo... Ve aquí... Nada, ¿verdad? Bueno, entonces vámonos... Mmm... Algo por aquí... No, ya agarramos todo lo que habría que agarrar, ¿verdad? ¿Qué vas? Eh... La smoke... Se dice que se llama a las lumis... Es una hora más vieja que el fuego... Y como toda se sangrienta... Revuelta... Una muñeca asesinada por una garra de tigre... Una muñeca asesinada por una garra de tigre... No la primera... Solo que la rebasó el vaso... La pena se rayó mucho... Las calles... No era una gente cabreada... Chica... Chico... Imaginados... Todo un circo... Inversaron las mocks... Pero se acabó... Ahora llevamos un negocio... Nos hacemos caridad... Se hidrató a la ciudad... Nuestra gente... Las mocks... Van primero... Y... ¿Qué tal el negocio? El club se levantará una buena pasta... Y también la gasta... ¿Qué pasa? ¿Quieres invertir? Mmm... Soy bien... Admiro cómo te lo montas... Nos hicimos con este garito... Hace la tira... Y todos los días me pregunto... Cómo él sigue en pie... Nos apañamos... No te voy a decir más... Bueno... ¿Y qué ha sido de Evelyn Parker? ¿Qué le ha pasado a Evelyn Parker? Mmm... Brutas a mí... Ya se ha hablado de ella con Judy... Ya se ha hablado de ella con Judy... Claro... Pero tú eres la jefa... Quizás sepas más... El exerto de las mocks... Hace la tira... Y si no eres una mocks... Me sube a lo que te pase... Bueno... Joder... Menudo movidón con Judy... ¿De qué iba eso? Bueno... ¿Vas a seguir dándome la brasa... Sobre la responsabilidad... Hacia los demás? Venga... No te cortes con Evelyn... Solo es curiosidad... Solo es curiosidad... Un carajo... Si no tiene unos puños... Y los cojones... Para respaldarla... Para respaldarla... Bueno... Joder... Menudo movidón con Judy... ¿De qué iba eso? ¿Y a ti qué co... Vas a seguir... Solo es curiosidad... Eh... Ya habíamos hecho esto... Bueno... Entonces... Nos vamos... Ay... Qué bonita... Bueno... Cuidame... Edificio... H8... Señor Hans... Lo que trabaja por Pacífico... Llámame... Llámame... ¿Y tú qué estás acá? Yo me llamo Uve... Nada de encantado de conocerte... Es todo un honor conocerte... Si quieres hacer negocios... Llámame... Eh... Mira... Mira... ¿Qué pasa aquí? Uy... La madre que me parió... Me lleva a lo que... Tú también lo ves... ¿No? Oye... ¿Qué? O acabo de tener una revelación... ¿Cómo se llamaba la tía... Del pelo ese? ¿Viste? Igual... No lo habrá ahí... Víctor... Debería echarme un ojo... O igual... Le pregunto... Hablé a todos... Tarot... No oscurre... Todo se transforma... ¿Qué es esto? Bueno... Ve al... Ed... Megaedificio... H8... A 900 metros... Debería buscar... Eh... Mi carro... ¿Este es mi carro? No... Ese no es mi carro... Uy... Mira... Vuelta como si nada, ¿no? Bueno... ¿Qué vas? Muchas gracias amigo... Te estaba esperando hace rato... Y ahora nos vamos al megaedificio... H8... Pasemos... Te encontramos... De 150 metros... Mm... Nada más por aquí... Oh... ¡Oh! Nos pasamos... Nos pasamos... Ya bueno... Una vuelta... Y seguimos... Westbrook Oye que bonito Me encanta comer la ciudad de noche No, está muy hermoso el juego Con una buena pulida Un año por lo menos Yo creo que el juego debe haber salido por lo menos en abril Así siendo sinceros En abril al menos hubiera tenido Supongo que así trabajando con ganas Un 60% menos de bugs Me parece Me falta pulir bastante Colisiones Bueno no todas Pero si varias colisiones A los NPC Ah caray hubiera venido acá Es esto Carras de tigre He oído que ayer estabas de liquidación Todo a mitad de breve Y vendí el doble de lo normal Inquidación Estafador ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay tantas garras de tigre por acá? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí pero La merca Era más tuve La iba a tirar de todas formas ¿Sabes? Era una puta pregunta retórica El puesto es propiedad de los garras de tigre Y tú también Solo Tenías que vender el stock Pillar los edis Y no hacer gilipolleces Oh caray Está claro Haz una puta liquidación Cuando tengas tu propio puesto Bueno Tiene sentido Oh caray Qué mala onda Bien Entonces ¿Para dónde? ¿Para aquí? ¿Estás? ¿Por qué? ¿Quién tenemos Un masaje En la nuca? Si me preguntas Lo único que puedes sacar aquí Es cascártela o cascarla A ver cuál toca Cascártela o cascarla Bienvenidos a N54 Hora de las noticias Viene perdido esta vez Venga ilumíname La piba de la ne Seguro le esconde algo No es casualidad Que hayamos visto Dos garras de tigre Controlarán el edificio Las garras de tigre Están aliados Fíjate tú Todas las corpos Pero es un ensucioso Pero las calles Son inmundas Así que las corpos Se las dejan A las bandas Para no mancharse El traje ¿Lo prende? O sea Si Evelyn Quería esfumarse Todo por la seca Podría haberlo Hecho mejor Toda esta movida Es un cagado Que lo flipas Alguien está de buen Royo Oye No pasa nada Los días Tengo un tronco Medio muerto Que le lleve un lupanar Con una puta Me pasó Que te cagas ¿Te miente? ¿Por qué? Por una cosita Llevada intuición ¿Te suena? O sea Quieres decir Y que se lo dicen Gilipo Y es eso Lo pillo Entonces me voy ¿No? Ah si Vamos a ver Coges una muñeca Y chame Le das por todos Los agujeros ¿Y eso sin hablar? ¿Es eso sin hablar? Bueno Bueno En teoría si No de látex Tan difícil de entender No hay pensamientos Mi ciencia Está vacía Podría ser Tener látex Masturbación sofisticada Si pero No hay más Eso si que tiene sentido No No tiene sentido Porque es una persona No un objeto A ver ¿Qué hay por aquí? No hay más Al calor Del amor En un bar ¿Este es Eveline? ¿Qué pasó aquí? Bienvenido Al cloud Escañando autorizado ¿Dónde sabemos Lo que quieres? ¿Seguro? ¿Te conectas Al terminal? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Un algoritmo Controla la función De motor de la muñeca Transforma los datos De su perfil En experiencias A tiempo real Memoria del chip De muñeca Impiden que ya te recuerde Nada después No queda No queda ningún Rastro del encuentro ¿Para tener un encuentro? Bueno Podría decirse que sí Pero Es una hervitaría Del interior Y suspense ¿No? Cuando estás dentro Tú decides Dices que no es peligroso Pero sí que Enrique Es una manera de verlo Lo que está claro Es que nunca será Lo que esperabas Que nunca será Lo que esperabas Considérame intrigado ¿Sabes por qué estoy aquí? ¿Cómo puedes saber Lo que quiero? El cloud Siempre lo sabe Tú de ser más profundo Lo sabe ¿Veas? 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 Pero Estoy buscando A Evelyn Parker Busco a Evelyn Parker ¿Trabaja aquí? Un segundito No está disponible Ahora mismo Confía Escogerá Una muñeca Que te sobrecogerá El color de ojos Y pelo Como prefiera Solo quiero hablar Con ella No soy un cliente Y eso es todo No te preocupes Tu muñeca Hablará contigo De lo que quieras Conéctate Por favor He dicho algo Que valga la pena Por fin Que le den al menú Nos libramos de esta Y hacemos un pedido Especial al chef A que me ropa Explícate Explícate Digo que entramos Como clientes No damos el cante Que quieren enseñar Sus cartas Vale Nosotros Que abrimos Nuestra partida Eh No sé No sé No son seguros ¿Verdad? Me podrían Inche Formal Y ahora Este núcleo Me acabaría Pegándole un huevo Al matazano Para asignarte a una muñeca, necesitamos datos de tu núcleo. Es un escándalo biométrico. Si algo va mal, no se puede suponer la reclamación, pero no pasó nunca. Bueno. Ser cosas inesperadas, pero no salgas por sentirte incómodo. Podrías perderte una mente importante. La sesión se puede interrumpir de inmediato. Afterlight, Samurai. Dame un momento. Escaneando tu perfil personal. Deberías ver las muñecas compatibles. Proceso de emparejamiento iniciado. Gale, Divine, Sky, Celeste, Sun, Azur, Ángel, Mistral, Rey, Storm. Sky. Interesante. Es algo normal. Pero... Es normal. Está claro que eres una persona con... gustos únicos. Pero estamos preparados. Entonces, ¿qué prefieres? Ángel, o esta... Yo no había escogido mejor. Ahora el pago. Y después, todo listo para aventurarte en el Clouds. Mmm... Ahora el pago y todo listo para aventurar. Bueno. Aquí tienes. El pago ha sido realizado. Primero, toma la planta a esta disposición. Tienen la cabina 9. Ok. Ya está. En el Clouds tenemos una estricta política anti armas. Por favor, déjamelas con otros objetos peligrosos. Ok. ¿Solo dos quieren abrirse de patas para ti? Lamentable. Johnny, cómete una polla. Disfruta de tu estancia. Solo dos. Bueno, es el doble de la vida real. Qué triste. Bueno. Ese copa es diversión. Mmm... Hay algo por aquí. Eres un pervertido de tomo y lomo. Por tu culpa. Se me daría mejor si no tuviera cierto parásito cerebral. Mmm... He aquí. ¿Qué vas? No está mal. Pero estaría mucho mejor si fuera real. Me comería esos muslos. ¿Qué quieres decir con él? Es todo uno de los héroes. Cliente. Entonces le puedo pedir que haga cualquier cosa? Lo que sea. Pedir? Tío, no es cuestión de pedir. Solo hay que programarlo. Al menos no habrá llorriqueos por el dolor. Oh, mira. Es un holograma. Es que no lo pillas. Oh, qué genial. Tienes sus fantasías. Y no sabes piratearlo. Así que ¿por qué no cierras la boca y disfrutas del espectáculo? Tienes razón. Mmm... Siguiente. Mmm... Siguiente. Esas son todas. No puedo entrar. ¿Y eso? Pero si vengo cada puta semana. No está autorizado a pasar a razón a mi. No está autorizado a pasar a razón a mi. No, señor. No lo está. Mmm... Cuando Lizzy se dejó en su auténtica forma de ciber modificada. Mmm... Verán las frecuentes transformaciones. Lizzy-Wizzy. ¿Puede hablar con el gerente? No, tío. Voy a tratarlo contigo. Aquí y ahora. Tú no sabes con quién hablas. ¿Algún problema? Este capullo. No pilla que te joderé. Perros de tigre. Perro de tigre. Y este un cliente. Por lo que veo, se ha anulado su calidad de socio. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Qué ha pasado? Por favor, mantenga la calma. Si no, tendré que escoltarle fuera. Siempre hay listillos. Ya te digo. Vas a volver a llevar ahora su voz. Mejor este interior. ¡Que empiece la fiesta! Oye, ¿qué pasó aquí? Sí. ¿Pero qué? ¿Qué onda? ¿Pero qué ha pasado? Ah, me haría datos. BD. No sé. ¿Pero qué onda? ¿Qué sucedió? No entiendo ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que sucedió por lo cual se molestaron? Creo que tiene que ver algo con entrar en área restringida ¿Qué es lo que sucedió? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver... Ok, acceso concedido a dónde? A ver, inventario... Ya, genial. Ahora estamos en igual de condiciones. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué pasó? Por ahí hay una cámara, ¿no? Oh, oh. Ya a ver, lo que quiero hacer es hackearla. 1C, 1C, 55. Vamos a cargar esto. Lo vamos a botar por aquí. Acabemos con esto. A ver, el inventario. 119. ¿Qué onda? No tengo más información sobre él. Ok, ok. No, 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 no. Que me quede sin balas. Qué mala onda. Creo que debe haber seguido el método tradicional. Tengo poco nivel o qué onda. Por eso era como que no les hago daño ni nada. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con la muñeca? no estés que vas es que estas gilipollas yo no pasa nada cálmate pero buscó a evelyn parker sabes dónde puede estar fue la del movidón pero no sé quién empezó si el cliente o ella hay algo que sí sepas si lo estás hablando con la muñeca equivocada si de verdad quieres hablar hazlo con tom o mejor con el leñador el leñador y estoy en ese setón el y evelyn eran súper amigos quieres saber más es tu hombre trabaja aquí trabaja aquí la crema de la crema del claus está en la zona de cabina 2 donde está el leñador en la oficina arriba seguro que quieres hacerlo no me acabas de decir que lo haga si lo intentas te matarán porque te hace ese leñador hasta aquí me podrían despedir por todo lo que ya he largado así que aire bueno estoy bien que tú que es ese ahí me lío por aquí es esto pero te por acá veo que alguien está viendo no verdad ya es el ahí a ver inventario un exceso rápido nada no ok que hay por acá no porque hay por acá no no como y aquí vamos por acá Ya, a ver What's on the floor? ¿Algo más por aquí? Nada, ¿no? No Nada más, ¿verdad? Si no hay nada más, entonces Ah Ese es ascensor ¿Qué hay aquí? Tranquilo, no te vas a meter en líos Quiero hablar ¿Quién es este? Evelyn y tú sois amigos Ah, este es Sí Desde hace mucho Siempre juntos ¿Por qué preguntas? ¿Dónde está Evelyn? Tengo que hablar con ella Es muy urgente ¿Estás cabreado con ella? Nada, ¿de dónde está? No, no Está aquí Le intento llamar a veces ¿Qué estarán haciendo ella? Tengo oído que le estaban poniendo una cara nueva ¿Una clínica de Osaka? No, no, no Oslo ¿Osaka o Oslo? ¿Cuál es la abuela? Oslo Sí, seguro Oslo ¿Fue ella la que te dijo que se va? ¿Qué te dijo que se iba? No, simplemente no volvió al trabajo Tampoco cogí el teléfono Así que le pregunté al leñador ¿Quién es el leñador? ¿Quién es ese leñador? ¿Quién es? El señor Forrest Pero a todos le llamamos el leñador Nunca sabía por qué ¿Quién es? Cuidadores Busca sangre nueva Se encarga las cosas chungas ¿Crees que el leñador Podrá arrojar algo de luz A todo este marrón? Soñar es gratis Eh, sé que eres un fantasma Pero Es un poco raro Que estés parado así El despacho leñador ¿Qué hay aquí? Nada ¡Qué buena forma de volar! Me gusta Y aquí Ese es el despacho ¿No? Luego por aquí ¿Quién es ese? Algo interesante más por aquí Algo interesante más por aquí Algo interesante más por aquí CRIMEN Y CASTIGO Y ZOMBIES Hecho un guiñapo, voy a llevar aquí un tiempo. Ok, ¿qué hacemos? Hay que negar. Y no más por aquí. Y por aquí. Nada más. Y Jeremy White. Acabemos con esto. Diez metros. ¿Qué aquí? Tranqui, busco a una chica. Que me calme. Es gracioso que me pidas calma cuando te has abierto camino al chilo. Por ser. Se me ha ido un poco la mano, lo reconozco. Pero si colaboras, nadie más saldrá herido. No negocio con terroristas. ¿Seguro? No tengo para. Oh vaya. Ya no tengo más. Oswald Forrest. Oswald Forrest. ¿Quién querrá primero? Él o yo. Me parece como que. Él no. O te lo he llevado. Oye. Esto que se recupera. Uf. Joder, ¿por qué no le escaneas la verdad de sus ojos grises y muertos? Bueno. También. Encender. ¿Qué tenemos que usar? ¿Qué tiene que usar? Problema resuelto. El jefe de solucionar la papeleta de Parker se le da. Arregla de marrón. ¿Por qué ya puedes ir buscando tu trabajo? Palagra y Hiromi. Haceremos todo el legado, tus groserías, con el pleado que hemos hecho. Hola, Ginger, ¿cómo te va? Espero que estés en plena forma, como siempre. Que no hayas sacado... Ojalá sea que tu contacto es una poli A usted trincame una onda Ginger Lane, el leñador me es una La trinca que te trinca a ti el leñador me es una Vamos a empezar otra vez, ¿cuál es la orgía esa? Con mi muñeca, bueno, pues la grabamos enterita, así que No quieres que tu querido marido reciba un correo mío, voy a necesitar Oye Que feo, le entendió la trampa a Ginger Vale ¿Y quién es Ginger Lane? Me han contado el trabajo en Clouds, tengo otra oferta Hay que darles respuestas, no van a estar ganando toda la vida El leñador ¿Sabes qué? Son funciones, sí, yo me encargo a contratar todo Y envío un currículum Muñeca rota He oído que estás especializada en Loomis, tengo una Por aquí Que está en el rastre, ¿puedes echar un vistazo? Pregunta por mi en Clouds De dedos dorados, leñador, muñeca rota ¿Qué le pasa? Se lo supiera por qué iba a preguntarte Me voy a echarle un ojo De acuerdo, traerla aquí, tengo una clínica en Gigi's ¿Cuánto cobras? De arrepentirla Así es, en el peor de los casos puede dejarla aquí a cambio en la pequeña comisión Valterrago Nos estamos ocupando de la mercancía, separan unos 5 o 6 tías hostias Pero asegúrate que sean jóvenes de verdad No como la última vez ¿Puedo entrar por aquí? ¿Qué por aquí? ¿Qué por aquí? ¿Mi distracción? ¿Eso por dónde me lleva? ¡Cobarde! ¿Dónde se ha metido? ¿Qué hay por aquí? ¿Me lo de interés? No future. Nada más, ¿no? Y a ver, ¿y qué onda con esto? Acá había alguien, creo. Un cuchillo. Tiene acá comida. Nada más aquí. Distraer enemigos. ¿Qué es esto? Mensajes. Decretive lane. Dar acceso a la camina 11. De todas las grabaciones. Ataque al club. Emile. Ataque a Redner Ranner. Una muñeca conecta al sistema. Con consecuencia, el ataque entró en shock. No se fue el único. Thomas Brigg. Pip no. Robina, Sandra Gaston el Barra. En la media. Muñeca de dos mujeres cajas y capricha grandes. Jennifer Bates. De ocho minutos. Propiedad sin gigante. Muñecas. Hombres. Los garras tigre también son unos mirones. Controlan a sus muñecas. Están al loro de lo que pasa en las paredes. Y después copian datos de los chips de comportamiento. Eso se veía venir de muy lejos. Me lo olía. Jennifer Bates. No sé si es para usarlos ellos o para venderlos. O sea, Len de... ¿Quién los compraría? A ver, controla esa distancia. Ah, mira, hay otro. Es que hay otro. Ah. Que linda, güey. No podemos hackearla. Bueno, salgamos de aquí. Espérate. Prelocal. Puerta. Desbloquear. Abrir. Y esta red. Nada, ¿verdad? Abrir. Bloqueado. Desbloquear. Abrir. Ahora sí, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Quién es este que está chillando por allá? ¿Vine por aquí? Sí, ¿verdad? ¿Vine por aquí? Sí, ¿no? Llegamos a esto aquí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Quién es este? ¡Así no! ¡Ah, joder! ¡Hala! ¡Qué buen sablazo! ¿Quién son estos? ¿Qué es por aquí? Ah, ya es lo mismo que entró por allá, me parece. ¡Lol! Sé que por las puras. ¿Qué pasó? Va a ser la misma cosa que habría entrado por ahí. Y a ver. Inventario. Cuerpo a cuerpo. ¡Hala! En la 290 puntos. ¡Con razón! Ya, aquí. A ver. 154. 120. Aquí. A. Este. Algo más. No, ¿verdad? Vamos a. 114. Vamos desmontando todo. No tiene sentido, porque son 114. Es mucho menos. Katana. Desmontamos no más. 290. ¡Hala! Tiene aquí. ¡Wow! La que está débil. No puedo llevármela vuelvo. No puedo llevármela. ¡No puedo llevármela! ¡No puedo llevármela! ¡Wow! ¡No puedo llevármela! ¿Cuánto vida tiene ese? ¿Cuánto vida tiene ese para qué? Fue tantos balazos. No le pasen más. ¡Wow! ¡Wow! Están cubiertos en la cabeza. ¡Hala! ¡Qué veloz! Tuque, tuque, tuque. ¡Hala! ¡Qué genial! ¿Hay algo mejor que este. Nah. Mira. Bastante cóctel. Es un juguete, pero corta como un láser. Bueno. ¡Uy! Sí corta como un láser. Ah, no, es otro. ¡Hala! ¡Qué bonito! Vamos a desactivar eso. Apagar. La verdad me tiene bastante... ...contrariado. Nada más por aquí, ¿no? ¡Ay, ale, aquí! ¡Sí! ¡Es un lugar! ¡Ah, qué genial! No, no tan genial. ¡Oh, oh! ¿Seguro? Bueno, creo que sí. Lo decía como emotivo. ¿Qué pasó? Oye. ¿Qué onda? ¿Tú qué? ¡No, no, 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 no! ¡Hala! ¡Qué agradable eres! Ya, bueno, por fin. Me parece, eso sigue retorciendo el dolor. Creo que ya no. ¿Por aquí qué hay? ¡Abre! ¿Qué mando? ¿Qué mando? Soy yo. Nada. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó aquí? Sangre fresca, pero no mucho, diría que una herida, pero no de muerte. Brahma. ¿Qué le pasó? Bueno, no fue el cliente el que se rayó. Esa ella fue la misma. ¿Qué onda? ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Qué te parece? Diversicosis. ¿Qué es eso? Pero quizá la hackearon en el remoto, un Netrunner. De repente la hackeó este... ¿Cómo se llama? El Padre Damián. El Batico. Parecía más que le estuviera haciendo un exorcismo. Pero bueno, vámonos. ¿Qué es por aquí? Tanta baja. Está activado, bueno. Hay más por aquí. Debo devolverte sus almas, aunque preferiría no hacerlo. No sé, solo trabajo aquí. No era nada contra ti. ¿Qué hay ahí? No puede entrar por acá. A ver. Ah, bueno Fue una bonita visita Pero tengo que irme Gracias por su amable atención Ustedes no vieron nada Nada de nada Una vez has pensado en la carrera diplomática Sí, a veces se me da lo mío No hay tiempo para ser amigos Muy de acuerdo A ti te habría puesto a tirarme un bache en este sitio Tampoco hay que salirse de madre Hay otras maneras Pero una cosa está clara Los garras no lo van a olvidar ¿Crees que la tiendes? Encontraremos el niño Si fuera evidente no sería un puto fantasma En un chip conectado en la cabeza De un fiambre Ok, entonces ahora nos vamos ¿Verdad? ¿Qué pasó? No he hecho nada Bueno, en fin Planta baja Bueno, sería mejor de lo que esperaba Armas nuevas Katana nueva ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sangre? ¿Sangre? Un plan y se fue a tomar por culo Y tú, de paso No estás en condiciones para encontrar a Germán ¿Qué pasa, Johnny? ¿Qué pasa, Johnny? Y sube nivel Ok, abrir ventajas Ventajas de aquí, ok Personaje Ahora sigamos con la inteligencia Durante seis minutos Alá con Johnny ¿Cómo hablo con Johnny? Joder Qué coño pasada Oye, de relicta detectado Oh No, no Me cago en ¿Qué quieres de mí? Joder ¿Qué cojones quieres de mí? Vamos pisando huevos Antes de saber cómo sacarle el chip No puedes más A ti te la pelas Si veo un muero No, no No, no No te dije Que me había dado otra Neura Hostia Ahora creo que vivas Eh Te repito la pregunta ¿Qué cojones quieres de mí? Sería que le podías No aprovechar Verás Que hay servidor Tenemos cuenta Que justo hace medio siglo Y en esas estoy Te voy a necesitar ¿Quieres convertirme en tu revista? ¿Me parto contigo? ¿Es por un ideal o por una venganza? ¿Es un carca moralista? ¿O se la tienes jurada alguien? ¿Y a ti qué te importa? Tú solo tienes que llevarme De punto A al punto B Mira, si esto Si queremos que esto funcione Vas a tener que decir un poco más Donde podemos salvarte el pellejo ¿Quién puede ayudarnos? Tú te libras del chip Y yo me mentirlo a la saca Todos ganamos Necesitamos el almicida Y en Mikoshi Podríamos pillarlo Mikoshi, ¿qué es eso? Solo el Es una licenciación por culera, ¿no? Puedo pasar de ti ya Pues espera a que tu mente Formate y el Menda ocupe su lugar Y el Menda ocupe su lugar Bueno Eres un puto cabrón Por si no te has enterado He decidido ayudarte Pero antes tenemos que encontrar Una cosita que empieza por M Una cosita que empieza por M Marraquinos Macarrones ¿Te enteras? ¿Por qué debería confiar en tu plan? Porque ya sabes que vas a cascar Pero prefieres vivir Y ahora si has dejado de quejarte Continúo ¿Te parece? ¿Te parece? No te creas ¿Y cuál es la conexión con Mikoshi? Te falta un árbol, ¿no? Mikoshi era el único lugar En la tierra En el que trateaban Con la mente humana En serio Todos los caminos Que van allí Seré el punto final A nuestra victoria La tuya Y la mía ¿Y cómo vas a cargar Terasaca esta vez? ¿Tienes otro bomba por ahí? Sí ¿Y el nombre? Alcanihan ¿Qué nombre debería sonar? Te sonará Cuando encontremos Lo que era en serio Bueno Así sí Venga va No nos entretengamos más Tenemos que colarnos En Mikoshi ¿Y dónde es Mikoshi? Ve a la calle Yig Nuevo mensaje La opresión Corpatía Terminará Cuando dejes De oprimirte A ti mismo Bueno Ya veremos A Judy Entonces Señor Hans Me pillas Que sea por curro Paso de estar De palique Evelyn Parker Vamos a llamar A Judy Ya Te prometí que la diaria ¿No? Hacer una promesa Y cumplirlas Son cosas muy diferentes ¿Y qué? ¿Pudiste averiguar algo? Evelyn Ya no está en el clans El chip de comportamiento Sufrió daños He visto La llevaron A una de santos Llamados dedos Ay madres ¿Puedo encontrarla? ¿De dónde encontrarla? Sí Tiene un lugar de mala muerte En la calle Yig Yig Carajo ¿Qué tipo Otra problemas? Estoy aquí Para encontrarla Le dije que se alejara Del pinche Klaus Bueno Hasta luego Querría picar algo Creo que ya no Ya se me quitaron las ganas Iba a hacer algo Pero no me acuerdo Que haya Evelyn Tengo mensajes Miren mensajes Miren mensajes Miren mensajes Cueve que en este momento Se pondría en ese momento Ok ¿Te encuentras bien? Oye, ¿te encuentras bien? No es asunto tuyo, joder. Bueno. Entonces, ¿para dónde nos vamos? Y a vender. 290, 290, 196, me da un poquito, ¿no? Bueno, entonces, a ver, voy a la calle Jigjig. ¿En la calle Jigjig por dónde es? Esto no es, tenemos que ver el mapa.